Seguro de su condición. Pues yo nunca he sido protagonista por mi belleza, ha sido por mi trabajo doctoral. Deja su zona de confort. ¿Por qué estoy en Los Ángeles? Porque me gusta retarme. En busca de la gloria histriónica. Lo que me pasó con el Señor de los Cielos fue exactamente lo mismo que me pasó con el Narcos. La intuición me dijo, hazlo, hay algo que te va a dar. ¿Tienes idea en qué se basa el éxito? Gustavo Adolfo Infante presenta a Raúl Méndez en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9pm, en Imagen Televisión.